Un cordial saludo para toda nuestra comunidad en YouTube, el día de hoy tenemos jornada FIFA en función de la Europa, la primera semifinal de ida de la National League. Vamos con pronóstico y lectura de la mano de nuestras herramientas de Z-Code. Bienvenidos. Nuestro algoritmo principal de Z-Code nos da un Power Ranking de 1 para Italia y un Power Ranking de 7 para España. Los dos con un estatus de Burning Hot llegan a esta primera partida de ida de semifinal. En la parte inferior vemos que nuestro algoritmo le da un Handicap, una probabilidad del 93% de Handicap para España de más de 1.5 goles de ventaja frente a Italia. Vemos los últimos 5 encuentros tanto para España como Underdog de visita como Italia de favorito en esta semifinal. Nuestro algoritmo de Z-Code, de igual manera en la lectura, nos da una alta tendencia para que Italia gane como favorito. Sin embargo, España en los últimos encuentros han cubierto el Speed o Handicap como Underdog en los últimos encuentros. Nuestro tip no oscilador o oscilador en función de las cuotas de las casas de apuestas dan que Italia ha bajado su rendimiento en los últimos encuentros, mientras España se ha mantenido constante y ha subido levemente su rendimiento en función de la cuota que se le ha asignado en los últimos encuentros. Italia en la gráfica azul como local y España en la gráfica roja como visita. Y de acuerdo a la herramienta de Soccer Boy para este encuentro nos da 83% de confianza para el ambos marcan y alta probabilidad de 0.5 goles en la segunda parte de este encuentro. Y de la mano en esta herramienta de Live Reversas en los casinos de Las Vegas, vemos que el dinero está distribuido en ambos equipos, no hay un movimiento fuerte del dinero inteligente, un posible movimiento del público a lo guardar de goles para este encuentro. Movimiento de cuota en Italia, constantes y movimiento fuerte a favor o en contra, de igual manera para España como Underdog, ha disminuido un poco su cuota en las últimas horas y la cuota del empate, atención. Abrió en las casas de apuestas 3.52, ya se encuentra en la línea de cuota 3.2. Así que de acuerdo a nuestras herramientas de Seacold VIP, vamos a ir en función del empate para este encuentro, el ambos marcan y el Handicap a favor del Underdog, España. Así que de acuerdo a este análisis, como siempre los invitamos a que se unan a la mejor comunidad de inversiones deportivas, Seacold, con los mejores canales VIP de Telegram y las mejores herramientas estadísticas. Cordial saludo. Conexpola. 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 Conexpola.